Con un llamado a mantener la calma, pero alertas ante la amenaza de la tormenta tropical EARN, el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, instaló el Comité Municipal de Protección Civil la noche de ayer en sesión extraordinaria en el Salón de Cabildo. Será a partir de esta tarde cuando se empiecen a sentir los efectos de la cercanía de este fenómeno tropical que gradualmente irá intensificándose hasta el jueves cuando atraviese la península de Yucatán, advirtió el alcalde Edgar Hernández que recordó a la población mantener limpia la ciudad, tomar precauciones y evitar la basura en la vía pública durante su intervención al instalar formalmente este comité. El día de mañana por la tarde o noche, con lluvias aisladas, pero no vamos a sentir aún más el día jueves cuando el centro del fenómeno hace ya el territorio de la península y como bien lo decía Pepe, las calles con menos basura nos ayudan a que el agua se desaloje con mayor rapidez. Por su parte, el director de la Unidad Administrativa de Protección Civil del municipio de Campeche, José Sáez de Mieralara, recordó que para cumplir los trabajos de prevención y atención realizan acciones intergubernamentales con un total de cerca de 500 personas. Trabajamos de manera coordinada, contamos con una fuerza humana de alrededor de 400 personas dentro de los que estamos aquí en el ayuntamiento, ya si sumamos la gente también del gobierno del estado que nos apoya, como ya lo hicimos en las lluvias pasadas, alrededor de 500 personas es la fuerza o la capacidad humana que tenemos para poder trabajar. Además, para mayor efectividad de estos trabajos, la ciudad fue dividida en cuatro áreas o zonas. La primera, la zona 1, ocupa el área costera del poblado de Lerma hasta Palmas, cuyas contingencias serán atendidas por el Servicio Municipal de Agua Potable de Campeche, el ESMAPAC. Una segunda área abarca las avenidas Francisco y Madero, conocida como la RIA, además de las avenidas Aviación, Hidalgo, Concordia, estas atendidas por la Unidad de Servicios Públicos. La zona 3 o zona norte abarca la unidad habitacional Planchac, los fraccionamientos Arboledas, Los Reyes, Álamos y otros de los alrededores, bajo la atención de la Unidad de Protección Civil Municipal. Y la zona 4 o del Megadrenaje, que ocupa las avenidas López Portillo y aquellas áreas de influencia de esta obra, bajo la responsabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, la CAPAE. De las 38 comunidades rurales del municipio, el director Saiz de Miera aseguró que si no están exentas de sufrir alguna contrariedad, por el momento se encuentran fuera del rango de vulnerabilidad. Hasta el monitoreo que tuvimos el día de hoy, ninguna de las comunidades presenta alguna mayor vulnerabilidad hasta este momento. Como lo comenté, el biólogo Yamaral Zulup es quien hace el enlace directo con ellos y va a ser nuestra vía de monitoreo con las comunidades. Con imágenes de Óscar Pacheco para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.